muy buenas queridos amigos del canal vamos con un mega unboxing que hacía tiempo que no lo hacía pero bueno hoy os traigo aquí varias cajitas que la vamos a abrir en diferentes clips de vídeo no todas juntas como suelo hacer en este mega unboxing y vamos a empezar con este estos altavoces de cube la marca no la conocía la verdad luego me estuve informando y bueno tienen bastantes altavoces y hoy vamos a ver qué tal son estos que me han enviado vale ahí veis un poquito todo lo que viene en la caja y deciros que estos altavoces lo podemos conectar por bluetooth por entrada óptica también por jack podemos conectar incluso a algunos teléfonos y también al ordenador al pc vale así que fijaos que el modelo que me han enviado a mí es el de bambú me encanta porque también estaba el color negro y en color blanco ahí vemos el altavoz el izquierdo creo que es que tiene las dos conexiones para meterle el cable ahí vemos el botón para encenderlo para cambiar de modo y también el ir del mando y aquí tenemos todas las conexiones atrás botón encendido y apagado tenemos el otro extremo para conectarlo el otro altavoz tenemos la entrada rca la entrada óptica y la de jack y vamos a ver qué tal se escucha no voy a poner ningún clic porque pierden calidad y realmente pues no se va a ver qué tal se oye pero bueno ahí quedan en la mesa están bastante bonitos por lo menos a mí el bambú me encanta y deciros que lo he estado probando y el sonido es bastante bueno además de potente desde el botón este si presionamos vamos a ir cambiando según la luz va a indicar si está en el modo bluetooth en el modo rca o en el modo óptico vale o en el modo del teléfono que sería la entrada de 3 y medio y nada le vamos a dar a la ruedita volumen y nos va a iluminar cuando esté al máximo volumen como digo deciros que ha sonado que suenan bastante bien que me gusta la calidad que tienen si no tuviera los míos de harman kardon pues seguramente me quedaría con estos y serían mis altavoces y ahora vamos con otro producto un producto interesante porque es un doc para el coche pero que tiene la particularidad de que admite la carga inalámbrica así que conectando el cable de un cable de que es del teléfono al el mechero del coche y conectándolo a voloto extremo al doc pues vamos a poder cargar el teléfono inalámbricamente este es el huawei mate 20 pro y ahí veis que para ponerlo y quitarlo es muy sencillo además trae una ruedita que se ajusta al móvil que tengamos a la anchura y como veis es muy fácil tanto de quitar como de poner el siguiente producto es una pantalla que la vamos a poner en las cámaras en las cámaras de vídeo las cámaras reflex y que bueno va a hacer que tengamos en vez de la pantallita pequeña que nos viene normalmente pues que tengamos una pantalla más grande vale ahí vemos que lo que menos nos viene la caja cargador de batería dos baterías que me ha parecido guay porque en otro a un led que me compré de iluminación me venía sin batería las tuve comprar yo y aparte que vienen dos que siempre podemos tener una cargada por si acaso esto es una visera que luego os enseñaré cómo se pone para evitarlo los los digamos la luz y tal que nos pueda molestar y aquí tenemos la pantallita le metemos la batería se enciende ahí vemos las conexiones la del usb para poder conectarla al ordenador tenemos dos entradas hdmi una entrada de alimentación y arriba todos los botones de funciones y una rosquita por si la queremos colocar en algún trípode o como ahora veremos en encima de la cámara nos viene un cable hdmi de hdmi y otro cable de micro hdmi o mini hdmi perdón a hdmi que es lo que necesita mi cámara una entrada micro hdmi bueno pues aquí está montada la pantallita vale y os voy a enseñar pues que mi cámara tiene aquí la entrada mini hdmi creo que se llama mini o micro justamente ahí vale y nada con el soporte eso sí he tenido que quitar el rode que tenía montado porque es la única parte que tengo aquí para poner para poder ponerlo entonces si pongo ya la pantalla tengo que quitar el rode debería buscar otro adaptador que saliera de aquí dos brazos y pudiera montar las dos cosas aunque aquí parece que hay un esto que es efectivamente me viene aquí otro huequito para poner el micrófono bueno no quedaría mal recogiendo un poquito todos los cables quedaría podría quedar así montado bueno pues con esto aquí la pantalla a la cámara y aquí tengo lo que me muestra la pantalla que es por lo que me muestra aquí la pantallita abatible más o menos es lo mismo vale eso sí creo que esto no es táctil por lo que pierdo el táctil pero bueno tengo aquí justo los botones y os voy a enseñar un poquito lo que sería el menú vale ahí tenemos el menú que simplemente vamos a irle dando ahora ir cambiando las cositas nos ponemos a la derecha aquí he cambiado el idioma español ahí está región imagen sin señal tal azul podemos ir cambiando aquí modo de claridad ahí veis que podemos hacer zoom también y el tema de ajustes vale tema de ajustes que vienen bastante cositas marco seguro una ingrid pausa esto sería ya y mirando porque vienen bastantes cositas y tienen vemos el histograma falso color de total esto sería de mirando las opciones que hay y bueno yo lo he puesto en él en el puerto número 1 y no iba bien la señal no me pillaba la señal luego lo cambiaba al 2 y ya sí que me que me ha cogido así que puedo prescindir de ésta y no pasaría nada y tengo aquí esta pantallota que es bastante grandecita aquí le acabo de poner la visera está vale que nos viene muy bien para evitar que nos dé la luz en la pantalla brillos innecesarios y de esta manera podamos ver mejor lo que es la pantalla en sí ahí veis cómo quedaba con velcro cogida vale justo en esta esquinita así que ahí quedaría el siguiente producto es este game sir vx y que es esto como estáis viendo es como si fuera la mitad de un teclado pero es la parte con la que vamos a jugar normalmente a videojuegos vale un teclado que vamos a poder utilizar en consola vamos a poder conectarlo a un equipo a una playstation 3 una precisión 44 pro incluso a una switch y por supuesto a un pc nos viene incluso con un ratón como veis que viene con dos pulsadores a los lados yo los utilizo para las construcciones y demás de fortnite y nos viene con un motor central para el dpi nos viene un cable para cargar lo que sería el teclado ya que tiene una batería podemos conectarlo inalámbricamente a lo que vayamos a conectar la play oa lo que sea y ahí estáis viendo que tenemos varios botones de función que lo vamos a poder configurar unos led ahí que nos van a indicar en qué estamos conectados y la batería que le queda y en la parte de arriba las conexiones de usb que ahora veréis para qué es una entrada micro usb para cargarlo y el botón de encendido aquí nos viene una especie de soporte que le vamos a colocar a la parte de abajo para que tengamos pues la mano bien colocada digamos y bien cómoda le echo en falta que no tenga unas patillas por debajo que pueda levantar un pelín el teclado este es el dongle con el que vamos a usarlo para conectarlos a la play y para que sea wifi digamos este aparato wifi no inalámbrico wireless ahí tenemos las instrucciones que están en inglés para que nos ayude a conectarlo y vamos a ver cómo cómo queda bueno pues aquí voy a conectar el dongle a mi pc esto va a hacer como si tuviera conectado por cable el portal digamos el teclado y lo va a hacer por wireless ya os he dicho que tiene una batería la también lo podemos enchufar por cable directamente al ordenador pero esa es la función de carga no es para que se conecte el teclado al pc vale aquí veis un poquito la diferencia que hay respecto a tener un teclado normal en cuanto al espacio que hay entre el teclado y lo que es la alfombrilla al final de la alfombrilla me queda un trocito y cuando cambiamos a este teclado pues como veis todo el espacio que me queda de alfombrilla para manejar el ratón para usar el ratón digamos que esta es la característica principal por la que decidirte a comprar un teclado de este tipo no tan tan pequeñito de estas dimensiones puede aprovechar aprovechar o comprar una alfombrilla más grande y así ir a aprovechar digamos todo el espacio por si juegas de ratón por si eres un jugador de brazo en vez de muñeca yo me considero un jugador de muñeca no necesito tanto espacio pero en esto que en este en el caso de que seas más de brazo como tus jugadores así digamos profesionales como puede ser tifu en de fornite utiliza más brazos y como veis el espacio que queda de de teclado y de alfombrilla para él es mucho más grande necesita mucho espacio voy a dejar con un clip ahora de para que escuches como se oye en las teclas y vais a ver vosotros mismos que tal y bueno para terminar deciros que le he quitado la tecla para que veáis un poco el tipo de tecla que es la azul mecanismo azul y deciros que bueno yo he estado utilizando estaba probando con fornite no tengo playstation para deciros qué tal es ni cómo se conecta os dejaré unos tutoriales debajo para que veáis cómo se desconectan una play a una equipo también a una switch y deciros que yo estado cómodo funciona bastante bien hecha de menos que se ilumine hecha de menos un poquito de altura pero bueno está bastante bien el tecladillo este si queréis espacio en la alfombrilla pues es la opción perfecta el siguiente producto es un teclado gamer un teclado y de trotmar el tk 09 r y ahí estáis viendo un poquito lo que es la caja el que nos ha tocado bueno el que el que no me ha llegado es el de los botones azules mecánicos eso va a diferenciar un poquito el tipo de tecla que es y ahí vamos a ver el teclado bueno no hay nada especial simplemente es un teclado que tiene también una parte por abajo para que apoyamos las manos que sea más cómoda viene con las patillas para levantarlo un poquito y una zona para que meter el cable y que sea digamos que tenga una salida más cómodo ahí tenemos el cd con el que vamos a configurar con un programa las funciones del teclado incluso los colores pero yo no lo voy a usar porque estoy en mac y no para mac no no tengo esa aplicación y aparte que no tengo ni lector de cd aquí veis el teclado con sus colores rgb y la verdad que luce bastante bien ahí veis que le he quitado una tecla para que veáis que es el de azul mecanismo azul vamos a ver ahora las funciones que es lo más importante de cómo luce este teclado tenemos tres botones arriba de función con el que vamos a ir cambiando y vamos a ir ajustando pues digamos los diferentes las diferentes opciones que tenemos de luz y de brillo y de si queremos apagarlo y demás vamos a echarle un vistacito a todo y bueno la verdad que como estáis viendo pues tiene un montón de tipos de funciones incluso como digo lo podemos configurar con una aplicación que viene en el cd que yo he intentado buscar de forma online y no encontrado así que si alguno lo tenéis y la encontráis pues me la podéis pasar la verdad hola hola chicos bueno aquí veis como estábamos probando el sensor que tiene para ver el sonido vale también puedo poner música y ver que está al ritmo de la música dejar un momentito y ahí va perfecto vale ahí lo veis y os voy a contar algunas de las especificaciones técnicas de este teclado tiene una durabilidad de hasta 50 millones de pulsaciones y tenemos anti ghosting eso significa que garantiza que se puedan registrar las teclas si pulsamos por ejemplo 5 7 a la vez tiene 8 megas de memoria flash esto significa que permite almacenar las configuraciones aunque el teclado se desconecte las teclas macro son completamente programables como he dicho con la aplicación que tenemos en el pc lo podemos hacer y la verdad que luce bastante bien para el setup si queremos completarlo con un teclado de este de colores por la verdad que está bastante guapo pues estoy terminando de editar el mega unboxing y bueno deciros que ya he terminado con estos productos también quiero saber si preferís preferís que haga el vídeo como antes abriendo cajas en el momento guarda esperar a que tenga un montón de cajas y abrirlas todas os ha parecido bien en este vídeo abriendo cajas con diferentes momentos pero enseñando el producto también deciros y preguntaros ya que algunos me habéis dicho prefiero que separes las reviews en vídeo en vez de en los mega unboxing hacer una mini mini análisis una mini prueba de ese producto pues dejarlo para hacer un vídeo aparte y solamente en el mega unboxing abrir las cajas y punto vale así que decirnos dejaré una encuesta por aquí que para que sea más fácil decidir y así luego yo también es más fácil de verlo y nada vale espero que haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!